Hola, mi nombre es Félix Javier Flores, tengo 37 años y soy fileteador. El fileteado es un arte popular, típico argentino, un arte como expresión que nació con los inmigrantes. Nació con los inmigrantes europeos a fines del siglo XIX. Antes era como un trabajo en donde ellos iban a... Un poco más larga que los pinceles normales. Generalmente son de pelo sintético o de cola de caballo. Los carnevales, pinceles carnevales, son muy comunes acá que se usan. El público que pide generalmente trabajos fileteados es para mí la gente que aprecia un poco el arte. No sé cómo explicarlo, o sea, el tipo de pintura y el arte de los productos se me hace muy autóctono de acá. O sea, porque yo veo esos avisitos y ya sé que son comprados aquí en la feria, por ejemplo, y son muy de San Telmo. Es un arte tradicional en Argentina y gente como Félix, por ejemplo, vende... Son carteles hechos a mano, cosa que los hace muy valiosos. Es un arte, además, muy cercano al tango. Amén. 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 Gracias por ver el video.